Más de 4.200 migrantes menores han llegado a Canarias en las últimas semanas. Una situación que ha saturado el sistema de protección a la infancia de la comunidad. Tenemos previsto un sistema de protección de en torno a 1.500, 1.700 menores y estamos hablando que hay que añadirle esos más de 4.200 menores migrantes que nos han llegado a nuestras costas. Para la Agencia de Protección a la Infancia de Canarias, este problema se produce en parte por los mayores que dicen ser menores. En caso de dudas sobre la edad de los migrantes, tiene que ser un fiscal quien autorice unas pruebas óseas. En Tenerife, la provincia más colapsada, de momento solo se hacen una vez a la semana. Un nuevo protocolo tratará de agilizar este proceso. UNICEF critica la falta de medios que hay hasta ahora. Esta identificación se hace de una manera lenta porque faltan recursos. La escasa previsión, insuficientes recursos humanos, materiales, que tienen que desplegar todas las instituciones implicadas. De los 43 migrantes que han llegado esta mañana, 13 al menos podrían ser menores.